¿Qué onda hijos de la mañana? Bueno pues aquí estamos, vamos a contarle uno de los chistecitos que no se pueden contar en la radio Si no le causa gracia, por favor no comente, si le gusta, pues, o sea, si ya está chido, ¿no? Ahí va, uno de los chistecitos clásicos del paisano que está, pero si, pues bien paisano, así como yo de Adel Rancho Resulta que en estas fechas del Día del Amor y la Amistad, se encuentra una muchachona así bien cachaguada, bien quibule, cómo andamos Y la muchacha ya sabes, bien experimentada, bien vivida, le dice, oye, dice, hay que ser el 69 ¿Qué es eso? Así como era en mi ranchillo, ¿no? No sabes qué es el 69, yo te enseño, ven pa' acá ¿Y qué es el 69? Que te venga, yo te enseño, ¿no? Y ya se lo lleva la muchacha y todo, y le quita la ropa así bien quibule, cómo andamos Y que se pone la chava en posición, me imagino que ustedes sí saben cómo es el 69 Entonces la chava empieza a querer hacer el quibule, cómo andamos, y sopas que se le suelta un pum, o sea, hace un feo, ¿no? Dice el chavo, puti, quítate, hija de la amistad, así, ¿qué rollo, qué onda? Dice, no, no, mi vida, no, 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 por favor, ven, ven, te prometo que no, vuelve a pasar ¿Qué es el 69? ¿Qué es? Dime, ¿qué es el 69? Yo te explico, yo te explico, ven, y se lleva el chamaco otra vez y toda la cosa Y se pone así que ya saben cómo está, ¿no? Y empieza la chava a querer otra vez quibule acá Y sopas que se le suelta otro pedo Se quita el chavo así bien quibule, si hija de la repistola, quítate, quítate Dice, no, no, por favor, hay que hacer el 69 Si estás bien pendeja, si crees que te voy a aguantar los 67 pedos, ¡alga! ¡Gracias!